Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Manuel, querido, ¿cómo estás? ¿Te estás sirviendo el cortado? ¿Podés hacerlo a tiempo real? No hay que correr. No, por favor, un placer, un placer estar acá. Después de casi, me parece, después de un año bajo el... Sí, bajo la tierra, la cigarra. Eso, exactamente. Gracias, Flor. Mirá, mirá qué bonito esto. Acá tengo agua, cualquier cosa. ¿Cuándo sale el disco nuevo? Vamos a empezar por el final. Bueno, el disco nuevo, creo... Bueno, acá va a salir el segundo adelanto, que es Loco. Y yo creo que... Está buenísimo el clip, lo quiero decir al aire, te lo dije afuera del aire, está buenísimo. ¿Quién lo hizo? Muchas gracias. Gonzalo López, un amigo ahí de... Gracias, de La Plata. De hecho, vivimos bastante cerca ahí en Villa Elisa. Y él también hizo dos más. El del disco anterior, el último, que era... El de la película, que era buenísimo. No, el de la película es el primer corte, Tiempos Dorado. Ah, bien. Fue el primer single de este disco. Ah, perfecto. Tiempos Dorado, exactamente. Es la remake de Goddard. Exacto, sí. Y después de... Y este último... Bueno, ya habían hecho algo de Goddard en Día Perfecto, bailan como en Vanaparte. Bueno, todo eso, sí. Vuelve Goddard. Lo que pasa es que es acompañarnos, como también hicimos con vos, con gente que tiene relación con el cine y jugar en tres minutos, compartir ideas que remitan a algo que nos gusta mucho y que es simplemente ser espectadores de cine. Sí, claro. Y en este caso, la jugada... Bueno, ¿cómo podemos hacer para que excéntricos estén colgados? Que uno que quiere competir, que se cree que es un piloto de Fórmula 1. Bueno, entonces jugamos a... Me mató cuando entra la animación. Viste, sí. Vos sabés que la animación está forzada de animación, pero son imágenes reales de IndyLight, el equipo argentino que corre en IndyLight, que le envió las imágenes a... Sí, así que estuvo bien. Y después, el auto, donde filmamos la... Digamos, donde se esfuerza la escena, que parece que estamos adentro de un monoposto. Fórmula 4, de Ivo Tomácevic, que es medio fan de Estelares, que un día le consulté y sin problema llevó el auto a donde se rodó. Pero le escribió tu nombre, claro, como los pilotos antiguos que te decupé y todo eso, claro. Todo eso, tal cual. Así que quedó lindo, la verdad que estamos contentos. Y la canción nos gusta también. Y si todo... El plan es que el disco esté el primero de agosto en full, para que la gente lo pueda escuchar entero. Es decir, que probablemente haya un corte más y después el primero de agosto vamos con el disco. Y en el Rex van a estar presentando el álbum. Exactamente, y vamos a presentar ya anticipando, digamos, para que el tiempo no nos sorprenda. Ya el 17 de diciembre está a la venta el Gran Rex de Estelares presentando el disco este, que se va a llamar, como te dije recién, Un Mar de Soles Rojos. Un Mar de Soles Rojos. La portada, ¿la sabés ya? La portada está... Es Juan Soto, es el ilustrador. Esto sale, va a ser por primera vez, sale en, digamos, en streaming, en CD, y después en vinilo, es nuestro primer vinilo oficial. Me lo vuelvo loco. Después van a salir un... Creo que el sistema nervioso central también va a tener su vinilo. Me lo vuelvo loco. Y dos discos más que por ahí vayan en uno, que sean las antenas y las lunas, por ahí sean en uno. Pero el primero de todo va a ser este disco que va en vinilo. Qué bonito. Sí, la verdad que... Estás contento. Bueno, entonces que la tapa sea una tapa de esas que uno tiene ganas de tenerlas en grande. Que es una ilustración... Hay una aproximación de Juan que ya nos envió y estamos recontentos, nos encanta. Así que Juan hizo, es la ilustración también de Loco. Hay otra ilustración sobre otra canción más, así que probablemente combine tres o cuatro ilustraciones en lo que va a ser, bueno, un tapa contra tapa de un vinilo a la antigua, ¿no? Más el sobre. Sí, claro. Más el sobre. Tomate el cortado porque tengo miedo que se te enfríe. Yo mientras lo que quería charlar un poco, bueno, también continuando por empezar con el final, es del libro. Estuvimos hablando con Andrea. La verdad que el libro yo me volví loco cuando salió porque necesitaba leerlo, pues sabía que me iba a encontrar con lo que me encontré. De haber charlado con vos, siempre me gusta cuando contás los procesos que llevaron a todo el camino de Estelares, ¿no? Y los momentos malos, los momentos buenos, los miedos, cómo van cambiando las cosas. Realmente lo narrás muy bien y con el libro me encontré ese clima. Es un libro muy inmersivo que lo hablé con ella. Cómo lograba transmitir ese clima que vos tenés en la oralidad y uno medio se imagina los momentos, los lugares, ¿no? La plata, todo. La verdad que me alegra porque hay algo de… hemos sido muy honestos con nuestra intimidad desde siempre. ¿Por qué? Porque creo que son cosas de necesidad, viste, que no las sabés. ¿Te gusta escuchar eso de otros músicos a vos cuando te conmovió un artista? ¿Es algo que te interesa, digamos, que pase ese nivel de honestidad? Y para mí es fundamental, pero quiero decir, viste que uno observa, cuando observa tiene una devolución desde su antena, desde su foco, y decís, esto es un faro, esto me toca, me conmueve, y básicamente es eso, es contar historias que… cómo te fuiste formando, entre comillas, ¿no? Todos los universos que atravesaste. A mí me parece que estelar es todos nosotros, cada proceso le pusimos todo, no había otra cosa en un momento, fue, digo, se convirtió en nuestro oficio y fue nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivías? ¿Cómo te relacionabas con el mundo? Escribiendo canciones. ¿Tenías algún otro elemento? No. Bueno, en algún momento conseguí un trabajo de mozo para no estar como en los últimos años, antes de que salga del ritmo, que fueron tres años, que vivía de favores de, como bien digo, de favores y amores de amigos, y de, incluso hasta… ¿Siguen hoy sus amigos? ¿Cómo? ¿Siguen hoy con vos? Sí, 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 es… son cosas como que, viste, no, no… es maravilloso sentir el agradecimiento que no se termina nunca, viste, es como un motor extra, juguemos a cuestiones de automovilismo, son 200 caballos más de fuerza sentir que… Atrás de eso que te está pasando hay muchas vidas o gente que estuvo, que no es solo tuya la bandera que llevas. Y lo que significó, viste, lo que significó, es como muy, muy grosso, viste, y entonces, por ejemplo, en el restaurante donde yo trabajaba, el cocinero era peruano, y yo en un momento que no tenía fui a vivir a la casa de ellos, de los peruanos, viste, de Daniel y coso, y Daniel me manda mensajes, le dice, ¿qué, qué… siempre estás? Y le digo, pero Daniel, ¿cómo no voy a estar con todo lo que me dieron ustedes? Es como de demente no estar, viste, acaba de venir Armando, que es un hermano que viene, está viviendo en España, viene, entonces, me llaman el otro día para que nos juntemos la semana próxima, y… Casi que te parecería inconcebible que no estén, digo, pero es como, lo que no entendés, no es que lo tenés que forzar o hacer un ejercicio de memoria, todo el tiempo lo tenés presente. Eso, eso, viste, que es verdad, no son 5 mil millones de personas, son 30. Puntuales. Pero son muy, han sido muy importantes. Pero que te salvaron, que se han salvado cosas, ¿sí? Y entonces vos decís, porque además fueron tres años, suponte, cuando me vengo acá a Buenos Aires, a decidir que las canciones se conviertan en lo que habían sido, pero que no se deciden… ¿Eso se decide en un día? ¿Sabés cómo se decidió eso? ¿Cómo se decidió? Fueron siete años de trabajar de mozo, laburaba muy bien en La Plata, y cuatro horas y después componía todo el tiempo, ensayábamos o lo que fuere. En el final del 99 ese restaurante cierra y uno de los primeros que le proponen dejar de trabajar, y yo digo, bueno, está bien, es a mí. Entonces eso tiene dos o tres meses que con el dinero que me dieron viví, y después es, no voy a volver, ¿qué hago? Me voy a Buenos Aires. Y fueron tres años de acá para allá con las canciones, empezamos a trabajar con Juanchi Balerón, me junto con Andrés, era componer, componer, ansiedad, 35 años. Vos decías, se terminó, claro, claro, vos decías, ya soy grande. Viste que te… Para el rock, digo. Claro. O mejor dicho, bueno, ¿podré volver a Junín a atender un kiosco? ¿Podré volver a Junín a ser verdulero? Viste, como dudás absolutamente de todo, y lo estoy contando bien, pero las ansiedades, la desesperación en el momento llevan a que vivís anestesiado, o lo único, siempre fue lo mismo, lo único es, los amigos que decían, tus canciones están buenísimas, y componer, componer y componer y componer, y las diferentes casas y estudios que me prestaban para seguir haciendo el ejercicio. Entonces, a mí me parece como, casi, ella dijo, Campanas, un montón de canciones que tengo el estudio Pitocha, digamos, de los pibes de Superlasiva, Correntinos, después también estuvo los Paquillermos, banda, éramos como seis o siete, que ellos me ofrecían ese lugar, esas dos bandas después armaron su ruta, y cuando digo, y si estoy o no estoy para ellos, voy a estar siempre, porque me ofrecieron la posibilidad de seguir escribiendo canciones y de que, bueno, después termina siendo… Ahí ya habíamos grabado dos discos, pero el cambio se da precisamente en Ardimos, que son tres años viviendo en Buenos Aires, esperando que… ¿En qué barrio vivías? Me habías contado. No, viví en… ¿En la avenida Santa Fe? ¿Sabes la cantidad de lugares que viví? Burruchaga y Güemes. Burruchaga y Güemes, después. Después viví en Junín y Córdoba. Después viví ahí en Anchorena y Beruti. Después vivía en un montón de lados, porque iba de amores y favores de amigos. Sí, claro. Y después volví a La Plata, que también iba a la casa de otro amigo en Citibel, que incluso he parado en la casa de los padres, ¿entendés? De los padres de Juan, que es Juan Martínez Ubría, que es el padrino de mi hija mayor, que es amigo hermano, pero los padres dándome de comer algunos domingos y algunos… Son cosas extraordinarias. En épocas en que yo ahora hablo normal, pero en épocas en que yo estaba con problemas de alcoholismo, con estupefacientes y todo lo que sea, porque obviamente el susto… Había que anestesiar algo, claro. Claro, el susto, ¿viste? Bueno, me parece lógico también estar asustado de tener 35 y no tener nada, ¿viste? Así que… Y ahí, pará, y como amante de la música, ¿qué músicas escuchabas en ese momento? Digo, ¿todo eso fue acompañado? Porque ¿cuál es la banda de sonido que te acompañó esos tres años? Wilco. Wilco. Hotel Shanky Foxtrot. Summerty, pero sobre todo Hotel Shanky Foxtrot. Fue… Bueno, nada, me lo sabía de memoria y después me retiré un poco de Wilco. Bueno, me imagino porque quedó como de un momento también. Como de un momento, fue como muy de un momento, fue muy Wilco, había un montón de sonoridades, hasta incluso yo en ese momento… Estabas medio lukeado de Wilco. No, en ese momento yo tenía como 8, 10 o 12 kilos más y estaba como re parecido a Twitty, ¿viste? Algunos me mostraron y digo, jamás fue pensado. O sea, te ibas metamorfoseando, claro, convirtí en un camaleón. Algo así, yo supongo que algo así ha ocurrido. Bueno, bastante de Salmón, de hecho me junté con Andrés, pos Salmón. Bueno, también otro disco de El Infierno, otro disco hecho de El Infierno para acompañar a un momento de El Infierno. Y bueno, y lo que me conectaba, que también fue la época, yo saqué el primer CDR porque se tardaba, que es La Mañana del Aviador, que son todas grabaciones caseras y que el registro es la dificultad, la dificultad emocional para… Lo que pasa es que hay en este… bueno, es como todo, a veces en La Miseria, si el registro sale bien hay belleza, ¿viste? Que es un poco honestidad brutal. Sí, claro. Entonces… Nosotros agradecidos, digo, él habrá estado en El Infierno pero uno lo disfruta enormemente. Y yo estuve con él ahí… Y era El Infierno. Uf. Bueno, un poco lo cuenta Olga en Víos, ¿no? Ahí lo cuenta bastante claro. Hace poco le digo a Olga… Sí. Y digo, Olga, vos no… porque estuvimos hablando un montón. Y digo, Olga, ¿vos no te acordás cuando estuvimos mano a mano vos y yo? No, me dice, en Melo, vos te ibas a Madrid y fuiste a hablar con Andrés porque para un acuerdo con Warren, no me acuerdo. Sí, me dice, sí. Por favor, no me recuerdes eso. Claro, claro. Ella dice, lo moví a ver si estaba vivo. Una mañana lo moví a ver si estaba vivo. Era… Se rompían portas de estudio. Mirá que yo estaba roto también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo iba en estado… pero hubieron situaciones así medio milagrosas, ¿viste? Claro. Alguna vez escribí a Página 12 y Andrés me agradeció la generosidad, Andrés, en esa instancia de atenderme, de que nos veamos cuatro veces, de ir a lo de Juanchi, que terminamos grabando Moneda Corriente. Y, bueno, nada. Increíble. Y Andrés fue altísima la paliza, altísima. Bueno, hay algo del disco que tiene ese registro de honestidad absoluta, ¿no? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Está clarísimo. Y me parece que nosotros, de otra manera, en lo que hacía yo, lo que escribía canciones, era lo mismo. Como era devolverme a mí la dificultad con… que estaba el oficio, pero no se terminaba de construir. Y, bueno, aunque más no quieras, para que el oficio se termine de construir, te tiene que dar de comer. Es así. Sí, claro, claro. A mí me parece que es así. No, 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 se entiende eso. Es como que cierra la… uno puede ser… pero si no te termina de comer, es como que no termina de ser… De asumir, de uno asumir quién es. Esa responsabilidad que exige, ¿viste? Y, bueno, nada, eso fueron tres años. Por eso, sin ir a de Buenos Aires a Junín, que ya lo dije varias veces, vivía lo de mi vieja, comía dos o tres días y después volvía, ¿viste? Pedía, no sé, dame doscientos pesos a mis abuelos. Sí, sí. Lo que ya sabemos, ¿viste? Pero… pero todo este despiole, pero una cosa que nunca, 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 el faro siempre fue componer, componer, todas las noches, hasta las seis de la mañana componiendo, en diferentes casos de amigos, y el punto que me… como yo no soy una persona de dormir, tengo un super show o soy… a las once de la mañana estaba despierto, despierto con una ansiedad que me comía, entonces había que comenzar. Después de haberte no dormido, digo… Después de haber dormido a las seis de la mañana componiendo, escribiendo, y encantado con los pibes, y todo lo que sea. Y a las once estaba otra vez despierto, y había que anestesiar. ¿Había algunas lecturas también, de ese momento? Porque estaba Wilco, pero algún libro que no recuerdo… No, mirá, vos sabés que no me acuerdo, no, no… es bastante difuso eso. No, me imagino, como en fin se van a perdido. Porque hay mucho pic, 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 ¿viste? Ah, bueno, algunas mañanas muy gratas, ¿sabés qué mañana consideraba grata? Cuando Juan, repartidor de margarina industrial, salía por el Gran Buenos Aires, y me pasaba a buscar… Y paseabas. La gloria, la gloria, sin dormir, sucio, he hecho una porquería, pero me iba con él a acompañarlo, escuchando música, le mostraba los demos, le mostraba los demos, eso era que él me pase a buscar, me diga, Manuel, te paso a buscar, estoy por ahí, estoy en Anchorena, tipo a las 10, esperame, era la gloria, era la gloria. Bueno, y después los fines de semana, algún que otro, que me iba a Citibel, y ya era otra dinámica, porque por ahí en Citibel, había algún que otro show de Estelares, eso también mantenía la situación, algún que otro show de Estelares… ¿Hay gente que lo… caras que veías ahí en esos shows que las seguís viendo? Sí. ¿En el público? Sí, hay héroes, hay héroes de ser fan de la primera etapa, sí, 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 de cuando Estelares empieza, entre comillas, a crecer, fue acá en La Tribu, que es toda esta etapa, entre dos meses, que había un show cada dos meses, suponte, en La Tribu, y empezó de 25, 50, hasta que después había 70, 80 personas, que se llenaba La Tribu, y a partir de ahí, lo que pasa es que, bueno, eso es como mitad de camino entre la salida de… que estábamos gestando Ardimos. En el 2003 sale Ardimos, en el 2003 empieza a rotar en todas las monedas corrientes, y empieza a sonar la banda en la radio, qué sé yo, y empiezo a tener lo que se puede decir, el sándwich y la coca. Claro. Empiezo a tener un orden un poco más económico, por Sadaeg, por varias cosas, y después, en todo, lo que pasa es que lo que nadie sabe, sí, muchos saben, es que en toda esa etapa de Ardimos, que no salía, yo compuse todo el sistema nervioso central. Claro. Bueno, me olvidé decirte, viví acá con Carolina Faría, la directora de cine, en Adolfo Alcina y Entre Ríos, también. Claro, cerca donde está la Asociación Argentina de Actores, ahí nomás. Es probable que me esté olvidando de otro lugar donde haya vivido, pero bueno, así fue. Miraba la foto de etapa del libro, parece una banda de tango, tangueros, muy tangueros, ¿esa foto dónde es? ¿De dónde es? ¿Quién la sacó? Esa foto es de Julieta de Marciani. Preciosa, la foto es preciosa. En lo de Julieta también viví, pero acá, esto fue en La Plata, en lo de Julieta. Es una fotógrafa talentosísima, fue editora por mucho tiempo y responsable del diario El Día, gráfica del diario El Día. Entonces, eso era, para una nota, para el diario El Día, año 1997, después de, había salido extraño de un lugar en el 96, primer disco. Preciosa la foto. Sí, y ahí está faltando Luli, que fue el primer batero, pero como consideramos que la banda cambió de tanto baterista, entonces nos pusimos nosotros tres. Y somos tangueros. No, no, vos parecés tiramaciel. No, pero es que, Pablo es retanguero. Son una banda de tango. Es preciosa la foto. Es muy linda. Y yo creo que hay, ustedes, los rostros, la cierta intensidad, cierta inocencia, si querés también, cierta candidez, digo, está todo, o sea, está en las caras, ves todo el temperamento de la banda, ¿no? Bueno, eso que me parece. Muy bonito. Fuerte igual tener un libro que cuenta la historia, digo, me imagino, como lo, digamos, no sé qué genera, porque es como uno vio biografías de artistas y demás, pero ya que hace un libro, digo, también debe ser medio un cierre y a la vez algo fuerte. Mirá, la primer devolución es Víctor, el guitarrista. Víctor es muy especial con los registros. Y me dice, está buenísimo, estoy emocionado, está buenísimo. Sí, es lindo, es lindo. Entonces, que él me diga eso, digamos, que Andrea, escritora, y quien habla, tomamos la mayoría de las decisiones, pero los chicos estaban presentes todo el tiempo, pero cuando ya nos había hecho un amigo el primer día que salió, que le había parecido hermoso a Víctor también, y cuando Víctor lo lee y devuelve, entonces decís, qué lindo, de tomar, como decís, bueno, estuvo bastante bien el trabajo, y a mí me gusta mostrar eso, honestamente, cómo fue la construcción de nuestras canciones, nuestros discos, nuestra vida. Y el vínculo con ese repertorio fue cambiando con estos años, sobre todo con el de Ardimos y el de Sistema Nervioso, en relación a de dónde vino ese repertorio y cuando vos cantás las canciones, tu vínculo con las canciones como si fueran entes, ¿fue modificándose? El tuyo, ¿eh? Sí, sí, no, hay una cosa, hay algo que sí ha pasado, sobre todo en el último tiempo. A ver. Cuando apareció, me empecé a disfrutar como cantante, que tiene que ver con Raúl Cariola, tomar clases con Raúl Cariola y demás. Ocupar el lugar de cantante francamente, decís. El intérprete. El intérprete, que además también tiene que ver con que tuve una época con Eduardo, el pianista, que salía a cantar tangos, que está viva, de vez en cuando lo hago, eso me puso en otro lado, que es el, por más que sean mis canciones, empecé a disfrutar al cantante. Eso también tiene que ver con mi vida, mis dos hijas, mi mujer, el lugar donde vivo, que vivo en un lugar, tengo un patio, un parquecito, pero además atrás hay calles de tierra, cortadas de tierra, atrás tengo 14 hectáreas libres. Es como esta vida rural que está relacionada con mi infancia, que es todo nuevo, nuevo te estoy hablando de 6, 7 años, trajo una impronta emocional completamente nueva. Pero cuando voy y canto las canciones viejas, me revisito con una, alguna vez lo dije, me llevo bien con todos los que fui, ¿viste? Como que me revisito. Sentís que sos un intérprete de ese. Pero bien. No, 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 entiendo lo que decís, pero no desapegado, digo, encarnás, pero encarnás, está bien, pero sentís, bueno, no metés en este traje un rato, claro. Lo que es cierto es que como hay algunos lugares que fueron muy bravos, no voy más a eso, quiero decir, lo respeto, fui, pero ya, quiero decir, estoy en otro lado, no sé, sí, y sí, esto tuvo que pasar para que, para que esté esta construcción, ¿viste? Pero digo, te gustan los que dicen esas canciones, no es que en algún momento dijiste esto y... No, me gustan todas, sí, sí. Por eso, por eso, bueno, bueno. Mira, yo he presentado 200 monos, como 200 monos es las maravillas y el espanto de los excesos. Sí, claro. Bueno, y lo sigo diciendo y no tengo problema. Perfecto, perfecto, pero eso me refería, claro. Claro, sí, sí, sí. No, no, y no concibo mucho yo eso de, como la negación, no la negación, como el bloque de... Esto no se toca más. No, sos un todo, ¿viste? Sos un todo. Después hay que ver la manera en que uno se mete en eso, no, lo decís fico, pero eso es personal. Pero no, no acuerdo con eso. Pero curiosamente, y esto también lo quería charlar, ahora igual trajiste la guitarra, quiero escuchar unas canciones, pero hay algo que caracteriza a Estelares, que es armar listas muy generosas con su repertorio. Sí. Y, digamos, no ser necesariamente condescendiente con la gente, constelación de canciones, digo, armar muy buenas listas. Uno siempre va y cuando va encuentra temas que van, que vienen, digo, puede haber un cuerpo que está más o menos fijo, pero en ese sentido no tenés la necesidad de, bueno, estos son, que lo hacen muchos artistas y es como se manejan, como, bueno, vas a escuchar casi siempre las mismas 15 canciones y después 3, 4 que cambian. Si presentás un disco, lo presentás entero, digo, en ese sentido hay una idea de bancar el repertorio, de, bueno, es el material que presentamos y no especular con ninguna otra cosa. No, pero, por ejemplo, especular nunca, pero sí es cierto que hemos estado como al servicio, a veces, cuando vos tocás muchos en festivales, quiero decir lo siguiente, municipales. Con varias bandas. Municipales, no, no, viste que vos cerrás la fiesta de la cereza, la fiesta de cosas. Entonces, vas y cerrás para 15.000, 20.000 personas que conocen a la banda, pero el estándar es que o vas a tocar a un pueblito determinado, La Rioja. Entonces, ahí tiene lógica absoluta que vos toques las 15 canciones más identificadas, porque de esas 15 canciones la gente va a tocar 10, va a conocer 10, supongo, viste. Entonces, está bien. Y esa ruta, que nosotros venimos haciendo hace 15 años o más, te obliga a un determinado, entre comillas, te exige un determinado repertorio que es este, que tener como titulares medio inamovibles. Ahora, lo que hacemos últimamente, que lo hacíamos antes, pero en algunos shows determinados, ahora lo que estamos empezando a hacer es subir canciones de diferentes épocas, que el fan-fan, las conoce de memoria y los disfruta de morir, pero ahora estamos como subiéndolos en la trastienda, y el otro día nos sorprendimos, porque un show que la gente terminó felicísima, bueno, agotado, bueno, ahora el que viene también está agotado, en La Plata también está agotado, pero es como si te dijese, de esas 15 o 18 canciones que son hit-hit, tocás 5, y lo demás son de diferentes épocas. Sí, claro. Y vos decís, no, no, pero la gente, y la gente terminó contentísima igual. Sí, claro, sí, uno lo agradece mucho, es lindo eso. Sí, el fan así, pero algunos por ahí, bueno, por ahí no estás al tanto. Fuimos al Quilmes, no, cualquier cosa, ¿qué fue? ¿El Quilmes Rock, no? ¿El Quilmes Rock, que tocó Gorillaz, que tocó las pelotas? Eso, bueno, tocamos, y yo tenía ganas de hacer toda una lista sin hits. Arriesgado. Porque estoy pensando que el Quilmes es como los pueblitos estos que me decís, ahí hay un público variopinto que es, bueno, estelares, quiero... Eso mismo. Entonces, dejamos como corte, te diría, el corazón sobre todo, y a las rotas, bien identificables. Después fueron de 10 canciones, 8, que para el fan estaban felices. Entonces, un montón de gente muy feliz, y 4, 5, 6 que lo hicieron saber, muy disconformes. ¿Qué lista de mierda? ¿Cómo no vas a tocar los hits? ¿Qué sé yo, todo eso? Sí, claro. Entonces, después ya quedaré y digo, los entiendo, los entiendo que quieran esto, pero nosotros teníamos ganas de... Porque van mil festivales donde siempre tocas lo mismo. Y digo, bueno, para que algo haya un compromiso emocional. A ver si cambiamos un poquito. Sí, claro. Y bueno, para un montón funcionó y por unos cuantos no, pero no pasa nada. Otra cosa curiosa que es lindo cuando uno los va a ver, es que el público, que debe ser también muy grato para un artista, es el público de estelares. Quiero decir, uno encuentra los lugares que recorre la banda en la audiencia también. O sea, en variedad, yo no podría decir que es un army el público de estelares que tiene determinado tipo ahí. Tiene un péndulo, digamos, que es el mismo péndulo que tenés vos, que tiene las propuestas de las canciones. Como es muy difícil encasillar la banda, lo decíamos con Andrea, una banda de culto, una banda indie, una banda súper popular con canciones bien directas. Digo, está todo mezclado, pero tiene que ver un poco con tus influencias. Vos sos un tipo, digo, que puede pasar de eso, de meter una referencia a cine italiano de los 60, a después... De Pabben a Leonardo Fabio. Sí, exactamente. Pero digo, convive en vos, no está forzado. No, no. Por eso digo... Es formación. Exactamente. Pero eso termina de alguna manera, digamos, haciendo, ramificándose, generando un vínculo con temperamentos muy distintos en la audiencia. Total. Y están ahí representados, ¿no? Y me parece que es muy interesante porque no hay, digamos, pasó en obras, digamos, que ahí por ahí uno veía una cantidad de un grupo de gente bastante grande, parecía un aeropuerto, había de todo, ¿entendés? Muy bueno, espectacular. No eran darks, no eran punks, no eran la cumbia, era todo. Sí, sí. Que de alguna manera es a lo que entendimos después, esto por ahí sí tiene que ver con haber trabajado con Machi Balayrón, que es haber aceptado que amo profundamente la música popular. Sí, pero eso... Profundamente. No, pero hubo un momento, un momento que con mis composiciones un poco más oscuras, cuando me sentía pesadumbrado y que eran todas, como lo dije alguna vez, como cartas para mí mismo, ¿viste? Donde ese registro tan íntimo me parecía el único que importaba. Y que me importaba tres mierdas si alguien estaba cantando en un estribillo o no, lo que fuere. Y cuando empezó a pulsar, por más que yo tenía canciones con estribillo, pero por ahí no te dabas cuenta, quiero decir, me acuerdo de los primeros dos discos, una vez estaba tocando con Reincidente, hay videos, y sé eso, pero no lo había visto. Yo terminaba de cantar y miraba el piso y no hablaba, y no dejaba de mirar el piso. Claro, ¿viste? Cuando uno está como muy ensimismado con su... Te los cantabas para vos las canciones. Con sus dificultades, ¿viste? No había proyección hacia afuera. Me parece que el cantor estuvo siempre, pero era un cantor que desesperado, enojaba, peleaba, ¿viste? Peleaba, guerreaba. Qué hermosa canción, qué hermosa canción, qué hermosa canción, ¿entendés? Y me parece que eso todo en un momento fue fuerte, y de pronto empezó a aparecer el... Creo que tiene que ver también conmigo, la docilidad, empezar a encontrar otras cosas, y la canción popular. Entonces en la canción popular metemos toda la información que vos decís. Quiero decir, o que a mí me alegra de la voluntad de formación artística, ¿viste? Y también eso, que es hermoso a veces, uno va caminando y... Ahora no tanto, pero hubo momentos donde dudaba. Digo, ¿a quién importa Estelares? Si alguien... He leído un par de tuits últimamente que me parecían extraordinarios. Alguien decía, tenemos que hablar alguna vez de Estelares, que todos lo escuchamos en la radio, lo escuchamos, pero nunca nadie habla de Estelares, decía un tuit, ¿viste? Después el otro día una chica, según una chica muy... Diciendo, ¿qué banda sumamente infravalorada es Estelares? Sí. No, yo no sé, pero digo, algunas devoluciones que tienen que ver con lo que... Bueno, me pasó a mí, si te sigo, cuando subí mi colección de todos los discos, hubo comentarios muy particulares, había subido una foto que eran todos los discos, no me acuerdo si porque se cumplía el aniversario de alguno de ellos, o había justo ido a obras, algo había pasado. Y también aparecían, como que sorprendía, pero a la vez... Y después empezó a aparecer gente, no, sí, claro, tengo este, algo, y tal, otro, y las canciones, qué buena, pero digo, pasó eso. No, es que a mí me parece que hay... Lo que pasa es que es difícil... Yo no tengo problema con quien conoce el ejercicio y no le gusta. Cero, al contrario. Sí, sí, claro. Cero. El punto es que vivimos en el universo del prejuicio, y me parece que cuando pasa un momento y vos pasás de la nada a tener un montón de canciones comerciales o que les va muy bien, y las canciones son, por ejemplo, Un Día Perfecto, ¿no? Porque sea una mala canción. Sí, claro. O como ella dijo, que si yo, la gente por ahí dice, qué porquería está cuando se cansa con... Viste que lo comercial, si es muy comercial, la gente a veces toma distancia y se cansa, y a veces pensás que a alguna gente que no le gusta estelar es porque no la conoce. En ese sentido, lo que estabas diciendo, el Salmón Andrés es medio así también. También es una personalidad absolutamente directa y popular y su universo está siempre planteado. Digo, es lógico que te acomoda, que te interese lo que hace, porque va por ahí, me parece. No, lo que pasa es que Andrés también es un tipo muy formado, muy formado, y un tipo talentosísimo, muy... Pero él siempre estuvo... Andrés y un montón de pibes músicos comenzaron ya estando en primera A, ¿viste? Sí, claro. A la brevedad, Raíces, y a la brevedad, Charly García. Sí, claro, cuando en primera, sí, sí. Vamos a una pequeña tanda, cuando hablamos algunas canciones con el señor Moretti, que se tiene que ir, entonces antes de que se vaya, nos va a cantar algunas canciones. Y continuamos aquí en Un Mundo Feliz. El genio es el juego, un mundo feliz. Hemos vuelto, hemos vuelto de la tanda. Bien, ¿qué vas a cantar, Manuel? Si no te parece mal, te van a cantar esta nueva canción. ¿Cómo me va a parecer mal? Pará porque quiero... ¿Cómo no? Quiero tener un registro de esto. Ah, muy bien. Mirá, tal es así que está. Esa es la canción que grabamos, y siempre tengo que escribirme las letras, es increíble. Cuando quieras. Loco Estás de más en mis canciones Un poco Fuera de foco Lloras ¿Por qué se rompen corazones, soles, que se desarman, se oyen como gaviotas cuando cantas, luces, que bien que luces. Loco, 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 estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la pared. Loco, 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 sos un mar de soles rojos, estás un poco sin un foco en la pared. Loco, 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 estás de más en estos juegos. Fuegos, fuegos, es lo que huelo, veo como cascadas de corazones, sones que suenan grosos, yo sé que has perdido, que hoy estás vencido, que hoy estás surgido, es solo un mal día. Loco, 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 estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la pared. Loco, 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 sos un mar de soles rojos, estás un poco sin un foco en la pared. Se oyen como gaviotas cuando cantas luces, qué bien que luces. Hermoso, hermoso. Y la alegría, vamos a ver lo que es para uno que es fan de la banda, escuchar como al lado, como estoy escuchando un disco pero te estoy viendo enfrente. Privilegio absoluto. ¿Esta canción cuándo fue compuesta? Esta canción fue compuesta... Preciosa canción, preciosa. Yo la quiero mucho. Fue en pandemia, ¿viste? A la noche, a la mañana. No, no, me parece que la terminé una mañana. Tenía en las notas de voz, ¿viste? Uno graba melodías y por ahí cuando vuelve, como las dejas, y después un día haces un repaso y algunas se te imponen. Uy, esta melodía está buenísima. Y vas a la melodía... ¿Nunca tenés miedo de haberla escuchado en otro lado? Sí, sí. ¿Como lo estoy inventando o cuando son tan contundentes? Te puedo contar la cantidad. Ella dijo, supone, tenía ella dijo, tenía estribillo. Ahí, en Anchoriano Iberuti, nos íbamos a tocar Entre Ríos. Pablo, que es el más british y bajista, le digo, Pali... ¿Esto existe? ¿Esta melodía se la fané a alguien? Que en la original era... She said, and I said... O así dijiste. You're not my love. Le digo, Pali, ¿eso se la fané a alguien? No, 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 me parece que no. Y consultás y consultás y consultás y consultás. Entonces decís, bueno, esa fe. El corazón sobre todo. Che, esta, se la fané a... Un día perfecto. ¿A quién le robé esta canción? Las que... No, bueno. Pero eran estribillo, eran melodía. Esos tres temas fueron melodías también recurrentes que volvían y volvían. ¿Fue una noche, un sábado a la tarde? No, no. Muchísimas a mí se me ocurren caminando. Caminando. Andrés lo dice. Caminando, en el auto. Un día perfecto, como ya lo dije. El otro, one of the night, I don't know which, en el baño. En el baño, en City Verde. Ya lo conté en vivo. Ya lo conté en vivo, en el Gran Rex. Varias aparecen así. Lo que termina ocurriendo es que algunas tienen peso. Vos sentís que son muy fuertes y no se van. ¿Viste? Stephen King dice que es así. Que él no escribe todas las ideas. Que cuando una idea persiste es la que vale la pena. O creen ese filtro, ¿entendés? Absolutamente. Vos sabés que los Beatles hacían lo mismo. Lennon y McCartney no grababan. Bueno, igual no había... No, no, no había cómo. Tenían que cantar para acordarse nada. La que nos acordé mañana es porque está buenísima. Así trabajaban también, ¿viste? Qué sé yo. Es algunas... Suponete con Loco. Un resumen. Loco y Tiempos Dorados. La que fue el primer corte y Loco. Yo lo tenía para la misma época. Y a mí me gustaba más Loco que Tiempos Dorados. Que también está buenísima, pero me gustaba más Loco. Y me acuerdo de la reunión familiar. Mis suegros son de Bahía Blanca. Estábamos ahí con... Bueno, éramos un montón. Y les puse las dos canciones. Y yo le dije, van a elegir Loco. Decía para mí. Van a elegir Loco. Ganó Tiempos Dorados por, viste, como el chequeo de canción popular. Y entonces digo, bueno, pero Loco tiene... Loco... Y bueno, acá tuvo su oportunidad. Llegó y... Es como otro color de canción. Pero que a mí me parece más redondo, entre comillas. Que Tiempos Dorados, que es una canción más hitera de otro color. Este es como muy... Vino todo verso, estribillo, puente. Todo muy fácil, viste. Y eso también. Cuando algunos hay que elaborar las más, otras vienen muy fácil. Esta vino redonda. La letra. Esta letra es toda improvisada. Qué increíble el filtro de la cancha, ¿no? Cuando cantan en la cancha... Ella dijo. Sí, te debe de volver Loco. Pero vos que sos bostero el otro día... Sí, todo el tiempo. Pero digo, ¿por qué la hinchada eligió esa? Cuando uno dice, tampoco es que es al lado de los... No, yo ya lo dije por qué. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque esta canción hizo una versión Miguel Ángel en cumbia. Bueno, tenés aguante. Miguel Ángel hizo la versión cumbia. Claro, entonces en realidad están... Claro, claro. La primer video que yo veo de esta canción, me la mandó la Guardia Imperial, de Racing. Y cuando yo la escuché... Te caían lágrimas. ¿Eh? Porque es el sueño de un futbolero músico. Y era muy emocionante. Era muy emocionante. La hinchada de Sarmiento la canta, quiero creer. No, es que... Sí, por eso. No quiero decir algo feo, pero no hay hinchada que no la cante. Muy bien. En México... Muy bien. En México... Ojalá Sadie quisiera algo con eso. ¿Qué? Por eso. Me compré una casa en Cerdeña. Sí, sí, por eso. Que se la lleven a Catar el seleccionado también. Bueno, la cuestión es que cuando yo escuché el fraseo, digo, esto no es de nuestra canción. Esto es el fraseo medio de cumbia. Y bueno, yo creo que por eso entró en todos lados. Necesito que cantes a una de Sistema Nervioso Central. Pero para, porque voy a decir dos cosas. Siempre te lo digo, y es así, para mí es un disco importantísimo. Top 5 de la historia del rock nacional, por todo lo que acompañó en mi vida. Entonces me... Me dijiste. Yo me quedé... Lo traje para que me lo firmes. Mirá lo que te digo, como un fan. Bien, y sucedió algo curioso, además de que fui a Junín, La Plata, todos unos vínculos que tengo. Me hicieron socio de Sarmiento, tengo las camisetas, todo. Es como... Me pasó... Viste cuando hicieron la publicidad de La Sidra. Sí. Yo la locuté. Ah, mirá, un día perfecto. Sí. Hablame de ese crossover. La única publicidad que locuté, mirá, la única campaña que era de La Sidra. Era como un día perfecto. Y después terminamos haciendo el clip. Es como terminé en una endogamia. O sea, todos mis sueños de fan que eran, bueno, tengo la voz en una publicidad que tiene la música de Estelares. Después, porque en un momento hice un clip de Estelares y pasé a formar parte de su historia una amiga. No, porque además eso, cuando yo te dije lo del video y que vos tan amablemente te subiste al tren, dije, yo estaba felicísimo. Pero es que, ¿entonces sí le gusta Estelares? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es como, le escribí a Milagros a Mundaray, que también es muy fácil. Y digo, Mili, tengo el sueño del fan, boluda. Hice un clip, ¿me entendés? Es como, ¿qué es el sueño del fan? Digo, lo más cerca que uno que no trabaja... Lo que sepa la gente es de Ríos de Lava. Así que pueden poner a YouTube, tranquilamente, dirigido por el video Seba. Sí, no, me volví loco, ¿entendés? Es el sueño del fan. Es como, ¿qué más quiere un fan? Digo, un fan que no se dedica a la música, que es lo más cerca puede estar de la banda que le gusta. Pero bueno, así que elegite uno de Sistema Nervioso Central. ¿Qué querés cantarnos? ¿Puedo elegir uno así, libremente? Puedes elegir uno libremente. No te voy a meter en la de... ¿Va? Solo el mar, azules, corales, azules Es igual a antes, a siempre parlantes No verás tus caras, tus manos, tus venas Es igual, te tengo, te llevo arenas Solo sé que me enamoré Solo sé que así llegué Tu nombre no es un nombre más Huele a jardín, luxemburriés Y tras de mí hay una inmensa postal Ya no soy gris Claro que no Ya no voy más Hielo y sal me queman Tus labios me queman Un lugar con piedras, asfalto y colinas Y es verdad Y es verdad Las aves no comen en las ruinas Y es verdad Que solos a solos a solas contigo Solo sé que me enamoré Solo sé que así llegué Solo sé que así llegué Ya no soy gris Ya no soy gris Ya no voy más Ya no voy más Ya no voy más A incendiarme, mi amor Que maravilla Que maravilla, por Dios Un temazo Y la historia de esta canción ¿Te acordás también cuando fue compuesta? Sí La presentaba como... Me fui a acordo una vez Es un poco también como... Muy melancólica Es muy... Es una piña en la panza Muy, muy Me fui a acordo una vez Te agarran un mal día Así, en esa época En esa época que no había mucho Y apareció una chica Que su ascendencia era ruso o judía, ¿viste? Entonces yo decía Como no sé ruso Y tampoco judío voy a inventar Que es un amor de Luxemburgo, ¿viste? Cualquier cosa Me puse a jugar con eso Y alguna vez lo presentaba de esa manera Me imagino que era preciosa la chica No te quiero comprometerte Pero me imagino que era bonita Bueno, y de esa secuencia Apareció la melodía Sí Y me acuerdo Cuando lo presentaba en vivo Decía algo así Ahora no me acuerdo exactamente Porque era un speech Que me había inventado Pero que me encantaba Que era un poco verdad Un poco mentira Pero que estaba relacionado con esto Huele a jardín luxemburgués Es como un invento mío De la femenina Digo, las chicas de oriental De Europa oriental ¿Viste? Como jugar con esa idea Que había algo En su forma física total Sí, claro De la chica que le escribió la canción Entonces inventaba eso Y la melodía No sé Yo también es una canción Que quiero mucho, ¿viste? Son como canciones muy ¿Cómo sería? Desnudas, ¿viste? Medulares Y completamente emocional, ¿viste? Y me gusta lo simbólico Porque hielo y sal me queman Tus labios me queman Todo ese tipo de cosas, ¿viste? Como sintéticas Debe ser de los temas de estelares Más regalados de persona a persona Más dedicados Más de esos que... No, mirá No A ver La mamá de mi hija No, no Pero no por vos Digo, por los fans Ah, sí, sí Que van como... Es una canción que... En el vivo te das cuenta Porque llega... Cuando dice solo sé qué Empiezan todos como a saltar Como solo sé qué Me enamoré Solo sé qué Es una canción que gusta mucho Lo que pasa es que el sistema nervioso central Como bien decís Es un disco que gusta mucho, ¿viste? Y tiene... Una máquina de matar Lo pones y pa, 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 pa Uno trae el otro también Tengo una, ¿viste? Que ya lo dije Pero es re cierto Juanchi me decía Cuando comenzamos a ardimos ¿Por qué nunca escribís estribillo? ¿Por qué nunca escribís estribillo? ¿Por qué nunca escribís estribillo? Ok Juanchi, cada vez que yo subo algo El sistema nervioso central de estrella Lo produje yo Lo produje yo ese disco Saca enseguida Está orgulloso Orgulloso Pero al día de hoy Sigue feliz Sí, sí, sí Además que es un sol y... Pero bueno, me decía eso Entonces, era toda la etapa ¿Qué te digo? De ardimos Que no salía el disco ¿Y qué gesto de producción de Juanchi Reconoces en uno de los clásicos Que decís, eso es Juanchi? No En un arreglo En una repetición de estribillo No, ¿sabes lo que hay? La síntesis Y la de optimizarnos, ¿viste? De optimizarnos A mí te puedo... Te estoy diciendo El sistema nervioso central El tipo que me dijo ¿Por qué no escribís estribillo? Lo que sos un gran escritor ¿Por qué no te ponés escribir estribillo? Ah, ¿querés estribillo la puta que te parés? Sí Y todo Ardimos Fue el trabajo del sistema nervioso central ¿Y qué es el sistema nervioso central? Un disco recontracantable Sí Y es ahí todo el tiempo, ¿viste? Sí, pero está la identidad de la banda No es que para ser recontracantable Tuviste que... No, no, digo la composición Dice la composición Que en Ardimos, por ejemplo Que es... Yo quiero muchísimo Ardimos Porque es el primero que empezamos a trabajar con Juanchi Porque además de mis demos Varios de los trabajos son demos hechos en la casa de Juanchi Sí Bueno, ¿querés una producción total de Juanchi? En Ardimos Am Blackiman es todo Yo la canción tenía esa armonía, esa letra Pero es todo La manera que termina sonando Quedando en el disco Es todo Juanchi Los audios y demás Es todo producción total ¿Dónde fueron grabados los discos? ¿En qué estudios? En la casa de Juanchi Ah Y en Pericos ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? El primero, Ardimos tres años ¿Y Sistema? No, Sistema fue más rápido No me acuerdo, pero fue rápido Fue mucho más rápido ¿Y te acuerdas de estar feliz en la grabación ya? Digo, en... Vos cantando las canciones ¿Tenés registro de cuando grabaste? No, sabía que tengo registro de empezar a ensayar Sistema Neurocentral en La Plata Que Juanchi iba para allá Y una cosa que ellos después del libro está Lo terminan reconociendo Sí Es que ninguno se había dado cuenta Que Un Día Perfecto era un mega hit ¿En serio? Ninguno Juanchi lo reconoce Porque me acuerdo que yo le decía al Bowie Porque yo le cantaba eso Que te... Espera Suponete lo cantaba todo así Sí, sí, sí Y esto era... No le tenía letra Entonces el mensaje era así Y no se había dado cuenta De que para mí era la canción más alta del disco Ah, vos sí le tenías fe Sí, sí Vos sí le tenías fe Y con ella dijo Que tocaba en La Fabriquera En un teatrito ahí en La Plata Sí Para 30, 40 personas Y así En cualquiera Borracho Que yo salía a tocar Y dije, bueno Les voy a tocar la canción Con la que me voy a comprar mi primera casa Bueno, pero pará Pero pará Vos tenías un intuitivo Sos intuitivo No, pero sabía que era muy fuerte ¿Tenés suerte? Vamos al casino ¿Vos tenés suerte? ¿Sos una persona de suerte? No, no De juego no De juego no De juego Pero intuición Pero intuición No, no Intuitivo me parece que sí ¿Viste? Intuición sí ¿Con la gente? También, sí También ¿Sacás fichas? Sin el menor esfuerzo ¿Sacás? O sea, vos ya te das cuenta Energía Te das No, no Digo, uno por ahí pibia No, por supuesto Pero si te consideras En ese sentido intuitivo Lo que pasa ¿A qué te dedicás Suponente? ¿A qué te dedicás Desde que sos chiquito? A mirar A observar ¿Por qué? Y captás buenas historias Cuando te cuentan algo Que decís Y acá hay una canción Uy, gracias Te agradezco lo que me contaste No, soy malísimo para eso Ah, sos malo Malísimo Tienen que venir de vos Te tienen que pasar Exacto, muy bien Eso Soy malísimo Me pongo a pensar Y muy pocas No robás a la vida No, sí, Campana Por ejemplo, la historia de Campana Que es un pibe Que era un externo del Borda ¿Viste? Que se subió al tren Y todo eso Lo narré Pero empiezo hablando de él Y después termino hablando de mí O de imágenes poéticas Pero contar bien una historia No sé Once y seis De Fito Sí, claro No sé si Me tengo que poner a pensar Porque a lo mejor lo dije Y me estoy tirando abajo Y a lo mejor lo hice A lo mejor pasa en el futuro Te pasa mañana Bueno, para despedirnos Porque tenés que ir a buscar a tu hija ¿A cuál tenés que ir a buscar? A la machica, sí ¿Cómo se llama? Lola Qué lindo Juana y Lola Lola Moretti Lola Moretti Tiene un nombre de artista Plástica No sé Escritora Y le gusta bailar Algo va a pasar Yo supongo que sí Pero a la más grande también A la más grande Le gusta más la fotografía ¿Cómo se llama la más grande? Juana Juana Moretti también Juana Moretti me da más Legisladora Como de izquierda Haciendo un video Bueno, ítaloamericano Sí, claro Y ítalo-argentino Los cuatro Sí Bien Quiero que te despidas Elegite un clásico tuyo No te quiero presionar Pero lo que vos quieras ¿Cuál es el que más te divierte cantar? No, pero De todos No sé Hay varios que me divierten cantar Pero no sé si Si querés podemos hacer el O podemos hacer El original de Ya Dijo ¿Querés el original? Si una persona llama ahora Dice cuál es el clásico que tiene Pero tiene que ya mismo decirlo Moretti lo canta Le queda un minuto Para que se lo pidan Porque se tiene que ir 1564850388 1564850388 ¿Qué clásico tiene que cantar para cerrar? ¿Vos tenés algún pedido? Mica Operadora No ¿Vos tenés algún pedido? No ¿Alguien de la... ¿Gimena tiene algún pedido? Si alguien tiene un pedido Ya mismo Si alguien tiene un pedido Moretti canta el tema Lo que quieran Igual lo que quieran No, ya sé Pero me gusta El Live by Request Que en algún momento Alguien... Atención Miren corriendo El corazón sobre todo Papi Te lo lamento Para que te digo acción Dale, ok Voy de nuevo Acción Muy fuerte Sinceramente Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente Cruzando el boulevard congelado en la frente Aunque me beses la boca no es suficiente Y recordé todo Especialmente el corazón El corazón sobre todo Todo lo llevo perfecto Lo que aún no se ha roto Guardado Aquí adentro En mi pecho izquierdo Guardado Aquí adentro En mi costado izquierdo Venimos caminando Están proyectando cine Están dando los años locos No quiero guardar nada No quiero callar más Están dando los años locos No sé si podré No sé si podré curarme Resulta Que no sé si podré Sanarme Me quedan pocas cosas Si las enumeró Sabrás que son demasiado pocas Demasiadas pocas cosas Me quedan pocas cosas Si las enumeró Si las enumeró Si las enumeró Sabrás que son demasiado pocas Demasiadas pocas cosas La ventana La ventana da va al mar Ahora hay tormenta de arena Por toda la santa la cena Por toda la santa la cena No sé si podré curarme Resulta que no sé si podré limpiarme Resulta que no sé si podré curarme de esta Resulta que no sé si podré curarme de esta Sanarme de esta Librarme de esto Maravilla, maravilla, hermoso Ahora, de todo lo que no te podía sanar y curarte ¿Era todo eso? ¿Todo lo que pasó en ese momento? ¿O era alguna historia particular? No, esta es una Es una canción escrita A la imposibilidad de salir de mí ¿Viste? Y de la Del discurso interno No, de las diferentes adicciones Que se van moviendo De fragilidad Fue escrita en un momento donde yo estaba ya Como con cierta distancia Pero ya sabías que podías curarte de esa Y no, había cierta distancia Pero había una fragilidad también Me acuerdo que esto fue escrito Y de noche yo trabajaba en el restaurante Y salí Siempre salíamos Yo trabajaba al mediodía Pero esa vez trabajé de noche Me iba a lo de mi amigo José Luis Mengochea Pipo, escritor de canciones Pipo Mengochea Buscarlo Escribe canciones hermosas Y Sería 12, 1 de la mañana Y mientras iba caminando Iba con esta melodía Que me iban Dando vueltas en la cabeza Y todas las figuras Esta sí te di cuenta que era un himno Cuando terminaste o no Es del año 98 Bueno, por eso sí, claro Si está grabado dos veces Exactamente No Yo para mí era un temazo Pero Me encantaba No, no, pero Tardó 18 años en que En ser un temazo ¿Entendés? Te dio la mayoría de edad Hay que ser un ejemplo Clarísimo Lo intentamos en Sistema Nervioso Central Digo, para mí esta canción Merece una segunda oportunidad Juanchi, grabémosla Sí, claro Pero no Yo creo que es la versión La otra es un poco más La vez más crudel Y la otra Y la última La que se convierte en gente Es la del Envivo de Red Grex La de la camiseta de Sarmiento Claro Eso mismo Esa Es la que gusta a la gente La que emociona Pero la primera Tres veces Que era de Amante Suicida Que para mí es re linda A mí me encanta esa Y a mí me encanta A mí es la que más me gusta Como está cantada Me gusta mucho Y además porque está como Son figuras como medio tontas Pero es como si Estaba a punto de romperme ¿Viste? Sí, claro Un viento ter Y por eso Por eso No sé si poder limpiarme Curarme Limpiarme No es casualidad Limpiarme Curarme Y Bueno Escrita en el 98 Se convirtió en hit En el 2013 Impresionante Digo 20 años para que salga O para que salga de la banda Manuel, gracias por haber venido Por favor Una alegría inmensa El sueño de todo fan Y me cumplió muchos sueños Este es uno más Así que estaré Yéndolos a ver en breve Bueno, cuando quieras Estás invitado Y muchísimas gracias Por la amabilidad Y el servicio siempre No, por favor Igualmente Continuemos aquí Un mundo feliz 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 Un mundo feliz